Me iba escapando, cuando menos pensaba ya me estabas abrazando Y si así, no pares ya, te has convertido en una enfermedad Y si así, así no más, que mientras más te acercas más aumentas mi ansiedad Tlan, tan, tan destino, así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay, los hay